Gracias, presidente. Efectivamente, como dice Dulce María Sauri, el próximo lunes amanecerá en México y será el 7 de julio y habrá que reparar todo lo descompuesto que ha generado este proceso electoral. Y todos estamos responsabilizados y obligados a hacernos cargo de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho y de lo que hemos defendido. Inseguridad, muertes, secuestros, desaparecidos y lamentablemente, y hablo en plural, de todos nosotros no hay ni siquiera un acto de desesperación pidiendo un espacio de paz, clemencia y justicia. A todos nos debe de ofender la muerte de cualquier mexicano. Pero simplemente hablando del proceso electoral, hay 88 políticos, entre ellos más de 35 candidatos que han perdido la vida. Y es responsabilidad del Estado mexicano, completo, incluyendo nosotros. La retórica, los insultos, las ofensas con las cuales hemos llevado estos últimos tres meses es absolutamente vergonzosa. Senadora Gálvez, es falso que usted diga que el discurso de odio viene nada más de un sector del Estado mexicano. Eso no es cierto. Yo he escuchado aquí una cantidad de insultos, mentiras y engaños, por ejemplo, en contra de Ricardo Gallardo, emanado de su partido, que simplemente encuadra el odio, el coraje, la ofensa, la mentira y la diatriba. Ese es un ejemplo. Pero hay ejemplos de todos los partidos, de uno contra otros. Porque aquello que condeno que haga algún partido político, lo consiento si lo hace un militante o un coaligado de mi movimiento, de mi partido. Eso no ayuda en nada al Estado mexicano. Eso no ayuda a la situación tan grave que vivimos, económica, de salud, de empleo, donde tendríamos que a partir del 7 de julio unirnos para sacarlo adelante. Y sí, efectivamente, tenemos un presidente de la República sumamente popular y que su movimiento ayuda para que el proceso electoral pueda dirigirse a determinado sector. Pero eso es independiente a los daños que hoy hemos provocado dentro del proceso electoral y que habrá que reparar a partir del lunes 7 de julio. Uno de los grandes retos que tenemos que entender es que la autoridad electoral no es a la que tenemos que condenar. Uno de los grandes errores que hicimos en esta legislatura fue haber no modificado la ley electoral. No se trata de remover a los consejeros, se trata de actualizar y modernizar la normatividad que hoy tenemos, que está absolutamente rebasada. Una normatividad que ni siquiera fuimos capaces de responsabilizarnos de hacer una ley en materia de reelección. Y hoy tienes aquellos que se van a reelegir que no pueden hablar de su trabajo como diputados. Eso es inaceptable, inadmisible, vergonzoso. Y hoy lo están viviendo aquellos que se van a reelegir. Hay que ampliarlo, modificarlo y actualizarlo. La ley mordaza que hicimos en el 2007, de conformidad al resultado del 2006, no está con los tiempos de hoy. Hoy tenemos que buscar una ley electoral que permite el contraste, que permita la historia de vida de una candidata con otro candidato, de un candidato con otra candidata, de un partido político con otro partido político. Avanzar en el debate. Avanzar en las reglas electorales que permitan que el máximo valor que se tiene es la participación ciudadana. La participación ciudadana bien documentada, bien informada, donde permite al ciudadano emitir un voto de conformidad a aquella oferta política que fue presentada durante la campaña. Ese es el reto que tenemos a partir del lunes 7 de julio en materia política electoral. Esto junto con los que vienen en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad pública. Donde como clase política requerimos unirnos para sacar adelante un momento crítico que hoy vive nuestro país. Sin más, ese es el reto que tenemos, culmino, presidente. Y ojalá entendamos que la retórica de la violencia, la retórica del insulto, de la ofensa y la diatriba, en poco ayuda para construir un país, un país que se pacifique. Muchas gracias, presidente.